El jefe quiere vernos entre los cuatro primeros. 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 El DRS estará disponible en esta vuelta. Recuerda que podrás activar los siestas a menos de un segundo del coche de delante al pasar por la zona de detección. El jefe quiere vernos entre los cuatro primeros. El jefe quiere vernos entre los cuatro primeros. El jefe quiere vernos entre los cuatro primeros. Máximo. Distancia de 6 segundos con tu perseguidor. 6 segundos. Máximo. 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 Parece que tu más inmediato perseguidor lleva el alerón delantero un poco tocado, aunque sigue manteniendo el mismo ritmo. No te confíes. Tienes una ventaja de 5 segundos con respecto a tu perseguidor. Los mecánicos están preparados para que entres en esta vuelta. Entra ahora. El piloto de detrás te está recortando unos 2 segundos por vuelta. Creemos que el piloto que te persigue lleva el motor al máximo de revoluciones para recortar de tiempo. Recuerda, a boxes en esta vuelta. Tienes una ventaja de 3 segundos con respecto al de atrás. Ventaja de 3 segundos. ¡E addores! ¡E addores! E addores! Misa, salvia Ya has hecho todas tus paradas, así que cuida las gomas Misa, salvia No le llevas mucha ventaja al de detrás, únicamente dos segundos Misa, salvia 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 El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar Misa, salvia ¡Adiós! Será un error tuyo para intentar el adelantamiento. Has recogido algunas bolas de goma. Tendrás menos grip hasta que se desprendan. Procura no salirte de la trazada. El de atrás está descolgando medio segundo por vuelta. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.